Lo que dice Román González sobre su próximo rival, yo pienso que es mejor una revancha con Cuadras, honestamente no me interesa la pelea con el Gallo, así que si pudiera le doy la revancha a Cuadras, quien se mostró humilde al final del combate con Carlos, quien dijo, Román González, si le hubieran dado la decisión al peleador mexicano no hay problema, yo respeto la decisión de los jueces, él sabe que fue una pelea cerrada, que terminó muy ajetreado, muy golpeado, no fue tan sencillo, ahora sí hubo una oposición muy decente para Román González y ahí están los resultados. Román ya no quiere pelear con el Gallo Estrada, parece que el Gallo pasó de moda para Román González, pues mira cuando pelearon Alvarito, fue en 2012 la pelea con Román González, evidentemente ya se enfrió por la ausencia, por la falta de actividad del Gallo, por la lesión, porque Román ha descubierto otros rivales igual de importantes, inclusive el Gallo pudiera ser hasta un rival de Carlos Cuadras, ¿verdad? Imagínate la combinación Gallo-Cuadras, el Gallo lo vimos vencer al Tyson Márquez la última vez. Exactamente, una tremenda pelea, lo que haga precisamente el Gallo en su siguiente combate va a ser determinante para lo que va a ser su futuro económico en esta división. Hay que verlo con detenimiento, no sabemos en qué condiciones de salud está el Gallo y boxísticamente pues menos luego de un año de ausencia de los cuadriláteros.